Se moría el chacho. Entre el segundo y el tercer lanzazo del mayor irrazábal, el general pensaba, me matan. Mas no saben que a mí nadie me mata, pues no soy una carne desgarrada que muere, sino un mito que el llano de la Rioja dilata. Y la lanza iracunda que me asestan, me hiere, pero también clausura con honor mi camino. Me salva del olvido y de esos menesteres menores que me estaba imponiendo el destino, envejecer sin lucha, sin riesgos y sin gloria, en idénticos días de baraja y de vino. Obtinada moarra que hoy me asciende a la historia. Hoy, 12 de noviembre, frente al pueblo de Olta, mis viejos huesos cesan, mas nace mi memoria. Ahora cobra sentido mi vida toda entera, mi vida de bailero sin pausa y sin hechura, y todo lo ilumina la tacuar extranjera. Ahora siento que todo por fin ha terminado. Así nomás debían terminar estas cosas, es justo que tal sea. Mi ciclo se ha cerrado, el hombre pasa y muere, la leyenda perdura. Yo vivo desde ahora en coplas y con cejas, soy huésped de guitarras, materia de ternuras y de cuentos que cuentan a los changos los viejos. Yo me hubiera sentido torpemente humillado si no me araba el pecho la lanza collareja. Ya acaban, ya el degüello, la sangre numerosa, viejo rito del odio que en mí se perpetúa. Y se cortó don Ángel Vicente Peñalosa. Lo lloró largamente una piadosa garúa. No venga a tazarme el campo con ojos de forastero porque no es como aparenta sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de esos esteros, ni a pinda de aquellos monos y de piedra mora de mis hermos. Y yo no va a creer si le digo que hace poco no compré. Debajo de ese arbolito se abre amar y agua en silencio, se abre la bau cebadura pa' intimar y conocer no da leña a un juguete. Ahí va Ramón, rumbo al norte, busca felicidad porque lo apuran las canas, porque anda gris de ciudad. Ahí va Ramón, sin memoria busca en la inmensidad de su mente los recuerdos y se le da por llorar. Un llanto que pena en coplas de olvido y nada más si hasta la caja lo acusa cuando le da por cantar. Tu canción americana tus raíces de árbol a en school? No tengo shaped yo no me dé su alma Desde lejaste allá vengo buscando quien me consuele Una pena me sacudo y la otra pena se me prende Una pena me sacudo y la otra pena se me prende Tucumán, Tucumán va por dentro como un río enfurecido Va despertando toros que la beben con el agua Si vaya a dar es sueña en la caña de azúcar un ángel transparente Si América oscurece sus rojos renegridos Una canción violeta va cantando en las uvas que la parra celebra para nombrar la vida Mercedes de nosotros va desnuda en la arena Lleva la voz sangrando distancias de otros días y mientras canta sueña Mercedes de nosotros mis ojos se arrodillan cuando intento nombrarte Mujer de tierra entera El canto se acurruca en tu garganta Mercedes subió a la luna en un caballo de plata Y en el secreto del río se hizo más luz Se la zamba Besaba como un pañuelo su voz de seda tramada Que duende te hizo de azúcar de barro La hirí, ay que lo quiero no Ay, 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 que me quedo sin ningún color Ay, que lo quiero sí Ay, que lo quiero no Ay, 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 que me quedo sin ningún color Cansada mi voz Corazón sin alivio tan lejos del verano A veces sigo a mi sombra Ay, a veces viene detrás Pobrecita, ay, si me muero Con quien va a andar De la punta de aquel cerro Viene una pedra rodando Y así se viene hasta vos Mi corazón despeñando Mi corazón despeñando Mi corazón despeñando Tarde adentro en los caminos Y que se vuelve baguala Cuando ya todo se ha nido Y que se vuelve baguala Cuando ya todo se ha nido Él se quema por la noche Sobre las sombras perdido La pena que lo acompaña Se le alarga en el silbido La pena que lo acompaña Se le alarga en el silbido Cantando en el monte Mi canto me quiere crucificar El lucero entre las ramas Su llanto empieza a colgar El lucero entre las ramas Su llanto empieza a colgar El lucero entre las ramas El lucero entre las ramas